La única forma que están respetando la policía y los agentes de migración es que tengan un papel que diga que tienes cita en la frontera. El Corredor Emergente de Movilidad Segura, organizado por el Gobierno de México, ofrece un traslado seguro vía terrestre a la frontera norte del país para los extranjeros ubicados en Chiapas y Tabasco, que cuentan con cita migratoria obtenida mediante la aplicación móvil CBP-1. Es peligrosísimo viajar sin un documento que diga que tienes una cita en la frontera. Es un esfuerzo conjunto de seguridad, pues los autobuses que se habilitan para realizar el traslado cuentan con el acompañamiento de instituciones de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Además, se brindan alimentos durante los viajes. Solamente venir con lo que tal vez uno pueda cargar en una mochila y, ¿por qué lo menciono, señor Víctor? Si la gente viene para acá y pasa por todo eso, no es por gusto, es por una real necesidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, a un mes de implementar el corredor seguro, se han entregado más de 4.000 formas migratorias múltiples a los extranjeros ubicados en el sur de México y que ya tienen su cita CBP-1. Se han enviado 16 autobuses, la mayoría con destino Matamoros-Tamaulipas, trasladando a 580 extranjeros. Y hay unas cosas de manera por los procesos legales. Según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el programa ha dado resultados y, entre otras acciones, continuarán los vuelos de repatriación para la migración irregular, aunque su mayor interés es otro. En que, para disminuir la migración, pues hay que atender las causas que provocan la migración. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.